Es tiempo de ir con el doctor Jacinto Herrera León, hoy su comentario médico de foto, envejecimiento. Doctor, bienvenido, buena tarde aquí en el CUNA. José Luis, pues muy buenas tardes a todos los que están ahí en casita, buen provecho. Les puedo decir que estamos en un lugar sensacional y que también el olor a la comida invita, invita a quedarse, invita a venir a visitar este lugar. Y como hemos estado haciendo José Luis, auditorio, aquellos que están en casita y como les he mencionado, los que están en la playa todavía, disfrutando, vamos a seguir charlando a manera de saga sobre los temas particulares que están relacionados con la playa, con el sol y las enfermedades que son más frecuentes en esta temporada. Y el día de hoy quería tocar un tema que me parece muy interesante y se llama fotoenvejecimiento. Acá habrá que, primero que todo decir, ¿por qué es importante el fotoenvejecimiento? ¿Por qué? Porque el tejido más grande del cuerpo humano, más extenso, ¿cuál es? La piel. Son aproximadamente 3 kilogramos de piel que tenemos, más o menos 1.5 metros cuadrados de superficie. Nada más para que tengan una idea de qué es el tejido más extenso. Y si es el tejido más extenso, ¿para qué me sirve? Para protegerme, para que me dé calor, para que me refresque, me proteja de infecciones, la reparación de los tejidos. De tal manera que es uno de los tejidos, si bien que a veces menos preciamos, es el tejido o uno de los tejidos más importantes, que es la piel. Ahorita, en este momento, ahorita voy a hablarles de la piel y quisiera antes separar dos puntos. Uno viene siendo el fotoenvejecimiento por el sol, que es el que voy a abordar el día de hoy. Y antes les voy a hablar del cronoenvejecimiento. ¿Qué es eso? El envejecimiento normal, el que nos va a dar a todos, si Dios nos permite tener un número de años suficiente para que veamos los cambios que vamos a tener. La piel está dividida, se los voy a decir, en tres grandes grupos. La parte superficial, que es la epidermis, donde allá vamos a tener los queratinocitos, lo que va a servir para que me proteja la piel, para que resbale el agua. Vamos a tener también lo que vienen siendo los melanocitos, es lo que le da la pigmentación, unos más blancos, otros más morenos. Y debajo de este viene la dermis. La dermis es el tejido más importante, es el que da soporte, le sostiene, el de fuerza precisamente. Y en esa parte se van a encontrar los vasos sanguíneos, esas son los vasos sanguíneos, las glándulas sebáceas, bueno, todos esos que sirven para la protección. Y en la parte inferior, o hipodermis, vamos a encontrar lo que está el tejido graso, que es el que nos va a mantener calientes. Entonces, ya conocemos las tres capas de la piel de forma simple, para que podamos entender qué sucede. ¿Qué sucede en el cronoenvejecimiento, en el envejecimiento natural? Si vamos de arriba para abajo, vamos a notar que la epidermis, ¿qué es lo que sucede? Se vuelve más delgada, la queratina ya no es suficiente, ya no es tan intensa, vamos a tener rayones con más facilidad, infecciones más frecuentes, sobre todo si tenemos enfermedades o tomamos medicamentos, aquellos que son hipertensos, aquellos que toman aspirina, aquellos que son diabéticos. Todas estas enfermedades, los que tienen enfermedades reumáticas y toman medicamentos, todas esas enfermedades van a, de alguna manera, violentar ese tejido que es perfecto desde que nace. Luego viene la parte de los melanocitos. ¿Qué va a pasar? Van a quedar como que ya manchones, la piel empieza a estar café por algunas zonas, empezamos a ver los melanocitos. Luego nos vamos a la dermis, vamos a ir perdiendo las glándulas, las glándulas sebáceas, la piel se vuelve más seca y vamos a tener también lo que viene siendo los vasos sanguíneos. Un golpecito, tengo un moretón y se me extiende y queda grandote. Ese moretón ante un simple golpe e inclusive se puede despellejar y va a ver sangrados. En la parte más profunda, pues la grasa. Recuerden que la grasa es lo que da también textura, esa parte fresca de nuestros tejidos y que va a pasar, se va a empezar a colgar. Esa grasa va a empezar a quedar fláxida. Eso es lo que sucede normalmente en el crono envejecimiento. O sea, que va a envejecer la piel conforme pasan los años, de la parte de arriba, como les dije, a la parte de abajo y dependiendo de la función que cumplan, vamos a tener manifestaciones. Ahora pasemos al fotoenvejecimiento. En el fotoenvejecimiento, allá actúan los rayos ultravioleta. ¿Y qué es lo que va a suceder con los rayos ultravioleta? Los rayos ultravioleta tienen una doble función, tienen una buena función y tienen cuando nos excedemos es cuando tenemos dos problemas. Pero los rayos ultravioleta van a tener un estímulo, le van a dar un estímulo a una serie de receptores que les llamamos los shakinasa, que ya los hemos visto en otro tipo de enfermedades. Y esos receptores van a estimular o le van a dar una orden a una serie de proteínas que se van a ir al DNA y van a producir una serie de sustancias protectoras, de tal manera que tiene su función protectora. Y también vamos a tener otras sustancias como la elastasa, la colagenasa, etcétera. ¿Qué va a pasar con ese fotoenvejecimiento? Tanta exposición solar va a empezar a dañar la piel y si ya dijimos que la puede adelgazar, podemos ver fisuras, fisuras pequeñas que van a cicatrizar o fisuras más grandes, son microscópicas, no las vemos, empiezan a aparecer las arrugas. Si a esto le sumamos que tenemos el proceso de una serie de sustancias que se llaman metaloproteinazas, que se encargan de degradar el tejido cuando hay demasiada exposición solar, entonces tenemos el adelgazamiento por un lado, por el otro vamos a tener esas sustancias que son destructoras y que van a, en lugar de ayudarnos, van a destruir parte de nuestro tejido y finalmente va a hacer que se vuelva esa piel más oscura, se vuelva esa piel más arrugada y más dañada. Puede ser localizada, puede ser extensa, dependiendo del tipo de trabajo, también puede favorecer esto, algunos trabajos van a resentirlo más, algunos tipos de piel, los que tenemos la piel un poco más morena, pues vamos a resistir más que los que tienen la piel blanca. Así que el fotoenvejecimiento es este proceso degenerativo de la piel por el rayo ultravioleta y no per se, sino el número de horas y la exposición. Así que no es el sol, somos nosotros quienes debemos de darnos nuestro tiempo y consultar con nuestro médico cuál es el horario, qué tipo de protección debemos de utilizar. Y actualmente ya se están estudiando nuevas moléculas, no solamente para proteger a la piel, sino además para que estas ya quinazas las podamos nosotros de alguna manera regularlas y algún día podremos estar hablando de retraso, de retraso en lo que viene siendo esta fotoexposición y fotoenvejecimiento. Así que de esa manera, José Luis, hemos dado otra pasadita también a esta serie de problemas que estamos teniendo en la temporada. Disfruten un buen protector solar, es mi recomendación inicial. Y si hay alguna herida o algo que ya hay lesión, les recomiendo ir a un especialista, no vayan con la comadre a estarse medicando. Así que ya saben dónde encontrarme, Jacinto Herrera a todas las redes sociales, chinto59.com y nos leemos el próximo jueves en Novedades de Yucatán. Muchas gracias al doctor Jacinto Herrera, los lunes.